Con la llegada del coronavirus a México, es importante tomar medidas que nos ayuden a no propagar el coronavirus. Aquí te decimos 7 recomendaciones de la OMS para protegerte. Debes lavarte las manos con frecuencia, durante al menos 20 segundos. Aunque suele ser difícil, es importante que evites tocar tus ojos, nariz y boca. Cuando toses, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Evita lugares concurridos. Si tienes algún síntoma leve como fiebre y tos, es mejor quedarte en casa. Si la fiebre y tos son altas y presentas dificultad para respirar, busca atención médica pronto, pero llama antes al 800-0044-800, número proporcionado por la Secretaría de Salud. Te recomendamos mantenerte atento e informado sobre las noticias más recientes de la OMS. Debes cuidarte y no entrar en pánico. Tomemos medidas.